¡Suscríbete al canal! Spooky time, bitch Spooky time Este... Y pues, la verdad es que quería traer desde hace tiempo Estaba muy emocionado por jugar este Sonic Este juego de Sonic.exe Este versus Sonic.exe Y la verdad que quería jugarlo desde hace tiempo Pero me estuve esperando Octubre Pues para subirlo al canal Y pues, así que haya contenido Octubre Scary October Y pues, espero que estén todos muy bien La verdad, una disculpa, ya saben Soy un huevón, entonces Dejado de subir videos y de contenido Pero ahorita ya voy a empezar con todo esto de terror Creo que tengo unos 5 mods ahí Pendientes Este... Entonces espero ponerlos todos Y ya, pues Spooky and Scary Ya saben Y pues vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a ver si está grabando antes que nada Siempre Siempre Estar Atentos Si, si, si Se quedó en tipo ¿O qué? Empezamos mal Se trabó Ay, ya se trabó este pedo Es demasiado potente Hola Este... Y dificultades Tecnic Aparentemente este juego Es demasiada potencia Ah, ya Ya agarro Si, ya decía yo Vamos a ver la configuración La última vez Gameplay Vamos a ver A ver A ver Todo bien Ghostsaping Set frames Amplex Ok Ayumskers Así que Ojito Cuidado Oh En 200 FPS What the fuck Bueno, estamos en el menú Ahorita va a explotar Cuando empecemos normal Este No, no Bot play No Ok Ya está todo Nada más estaba checando Eh Aviso Hay umskers Este Así que Ya advertí Yo no sé Donde hay umskers Nunca he jugado este mod Así que va a ser La primera vez que lo juego No sé que tan difícil estés Pero que no mucho Y pues Si me como Tremendo umsker Pues ya será Me voy a cagar de miedo Ahí está Al final de Del juego original Y de repente Le da un micrófono Y a rapear Porque quise ¿No? Obviamente Como Como boyfriend ¿No? Como siempre Así cualquier ser existente Un satánico Jesucristo Le paso un micrófono Y a rapear Papi O sea Re duro ¿Sabes? Too slow Acto 1 De vuelta al acto 1 Pero ya con todos muertos No Re duro Ok Espero no Comerme un scream Tan recio Porque la verdad Soy muy miedoso Y probablemente Salto de 4 kilómetros Como me asuste Empezamos Se ve muy creepy Pero Tiene buen estilo Hace tiempo que no juego Casi no he jugado Como antes Que jugaba Casi de a diario Entonces Si la riego Pues una disculpa Ok Eso no se ve Como algo que deba tocar Pero No hay de otra Si vieron las notas Como que Diferentes Se siente que me van a hacer XD Ah no Al menos No el XD Que esperaba O a lo mejor Si las fallo Es el pedo Ok Creo que Vamos a quedar LOL Ok Ahí están Los screamers Carajo Es que si los fallo Me screamean Re duro Está muy bueno esto Wow Que buen mod No lo jugué En la noche Porque soy bien marica Pero no fallé Ninguna Creo Repítalo Para confirmar Que no fallé Ninguna De esas Ay Esta si la fallé Se murió Demonios Ok Es demasiado Difícil este mod Y ya hace tiempo Que no juego Espero que Los otros No lo quiero jugar En normal La verdad Me gusta jugarlo En difícil Pero si veo Que está muy difícil Lo vamos a normal La verdad es que Quiero grabarlo Entonces Aunque quede Normal Pues va a quedar El video Ya Pero ya Ya le agarro La onda Nada más No me gusta Repetir Tantas veces Esto Así que Espero que No me voy a mal A lo próximo Concentración Concentración Que creepy Si está Muy recién Espero que Los otros No sean Muy difíciles La verdad Porque ya Escaló muy alto La dificultad De los mods Entonces Como no tengo Constancia Ya de tanto Jugar Pues ya Perdí La práctica Las flechas Screamer Que malditos Perros Asquerosos Ay Este mod Está muy bueno Pero al menos Tiempo Sí Culea Y se pone recio Y se pone recio Que Ahora Ahora Por qué Me lo gané De gratis Ya la práctica Es el maestro Es la primera vez Que lo juego ¿Qué? ¿Qué? No pues No Creo que voy a estar contando Todas las veces que falle Porque este va a ser Muy difícil Voy a intentarlo Dos veces más Dos veces más Y si veo que estoy fallando mucho Vamos a normal Porque la verdad No Quiero pasarme este mod Al menos Grabado ¿Sabes? Grabado Quiero pasarlo Ya Después en difícil La voy a estar practicando Y ya Si no En todo caso Lo subo en difícil Ahora sí Pero ya Necesito agarrar práctica De vuelta Hace mucho tiempo Que no juego Ay Necesito acostumbrar Mis ojos ¿Sabes? Un momento latinoamerica. Perdón, espero que no escuchen los adheridos de los perros, porque es verdad que no me molestan. Aunque probablemente escuche más mi teclado a este punto. ¡Ay, la fallé más veces! Eso es buena señal, después la fallo más y termino ganando. Ahí me gana un Screamer gratis. Y aquí me gano una pérdida gratis. Uff, no sé cómo pasa eso. De puro pedo pasé. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No mames. No mames. Vamos a normal. Hasta que... Ya, vamos a pasar a normal. Este, porque... No voy a saltar esto. Vamos a pasar a normal. Me asusté un poco. Estoy acostumbrado a los de terror un poco ya más. O sea, antes... Soy muy miedoso, pero ya le agarré la onda del miedo. Un poquito. Entonces sí, me culé tantito, pero sí me aguanté. Este, vamos a ver qué nos depara. Espero que ya en normal sí sobrevive un poco más. La verdad es que sí está muy cañón la dificultad. Sobre todo comenzando y aparte sin conocer del juego. No se preocupen. Esta seguro sí la pasamos. Esta seguro sí la pasamos. Es que los... Últimamente como la dificultad sube tanto, pues ya. Espero que se quede en lo de los screamers. O sea, lo único que quiero es que se pierdan un par de flechas y tal vez... No, no, la velocidad no. Qué deneznable tener que hacerlo en normal, pero no hay de otra. No sea por subirlo a YouTube. Si no, aquí me quedo todo el día hasta que me lo memoricé. Qué eso voy a hacer después y subiré en difícil. Porque si no, no es divertido. Y aquí se pone tétrico. Ah, no están las flechas creepy. Si no está chistoso. Ah, no, sí están. Pero poquito. Órale, ¿qué te pasa? Qué pedo con... De repente como que no agarró como quería. No sé qué pedo. Qué pedo con el de este el de este ojo. No sé qué pedo con que no y eso le pude conmigo. No sé qué pedo. Pero yo le pude conmigo. No sé si es la vez, no sé qué pedo. Pero qué pedo conmigo. Me da gelo. Que pedo conmigo en cierta. No sé qué pedo conmigo. No sé si podrías ganar. Se lo merecen solo lo mejor Pero si no se lo puedo dar full Bueno, y dejas de fallar Estaría bien, ¿sabes? La puta madre Como lo voy a dar lo mejor si estoy fallando como imbécil En lo más sencillo del mundo Ahora sí me asusté un poquito más Porque no estaba tan concentrado Ok, ay demonios Llevamos la primera ya Se enoja, se enoja Llevamos la primera Ok ¿Qué? Trata más duro ¿Puedes conseguir algo especial? ¿Qué? Espera Ok Esto va a necesitar demasiados cortes Se lo voy a encargar a mi amigo Que no ha estado subiendo demasiados videos como antes Porque ha estado haciendo tarea Pero ok Vamos a tener que hacerlo en esta dificultad Para ganarnos algo bonito Ah, sí se puede Sí se puede, banda Volvió a perder Es que Todo, o sea Dijeras, puta Es un poquito De distorsión, güey Se distorsión O sea, se deja de ver Toda la pantalla, loco Uff Sí lo pasé Sí lo pasé ¿Va anda? Sí lo pasé Ahorita se va a venir un screamer, creo Lo que parece es que estoy esperando Eso me da más miedo, ¿sabes, loco? Pero bueno, no importa Coño de la madre Coño de la madre Sí lo pasé Sí lo pasé Sí lo pasé Lo logré Lo logró Lo logró 88 de acuerda Sí, esperaba menos Gente, lo pasé Aquí está mi regalito Por ser Para pasarla en difícil Entonces lo que es Algo especial Ah Gente Gente, gente Ya sé que es esto Ya sé que es esto Ok Gente Este Sé que no suelo hacer esto Este Espero que Les va a explicar esto Mi amigo Este O no sé Pero aquí les explico en corto Si no conocen Pues la historia de Sonic Este En Sonic CD Pero voy a tener que pausar un momento Ok Perdonen esa pequeña interrupción Este Uy, espero que no escuche tan fuerte mi voz Pero se puede bajar ya después Este Ahora les explico rápidamente De hecho, mientras lo busco En Sonic CD Hay un código Hay unos códigos Que se pueden poner Que es de hecho De esta cosa que aparece aquí Soundtest Se pueden poner en Sonic CD Y depende Si pones ciertos sonidos O sea, si pones ciertos códigos De números Aparece diferentes cosas Pueden aparecer diferentes imágenes Y hay un creepypasta Respecto a esto Que realmente Solo es una imagen Que pusieron Medio creepy No sé por qué la pusieron La verdad Si quieren investiguenlo después Pero busquen Sonic CD Creepypasta O así Y van a encontrarlo Que es básicamente Una foto Muy turbia Del Una foto muy turbia ¿Cómo se llama? Una foto muy turbia Con un mensaje Que dice De hecho aquí lo tengo En lo que investigo No los voy a mentir Hasta siento escalofríos Porque soy muy miedoso Respecto a estas cosas Este Pero Ay chinga ¿Dónde está? Ok, ok Aquí dice O sea aparece una frase Con sonics Todos cétricos Que ahorita van a ver Esos sonics Nada más que se ven Un poco diferentes Obviamente Que dice La diversión es infinita Con la Enterprise Con la Sega Con Sega La diversión siempre es infinita Con Sega Vamos a ponerlo Este Pero Pero ahorita voy a buscar El código Porque pues no me lo sé Y aquí dice Que El Disturbing Easter Egg Que es con 46 Y con 12 46, 12 y 25 Son 3 Pero como Aquí no tenemos 3 Pero bueno Aparentemente es 12 Y 25 Aquí está No sé de dónde salió Porque estoy buscando El original Y dice Y son 3 dígitos Entonces no estoy seguro Que pedo Supongo que como que Te iban a hacer probar Hasta encontrarlo Pero pues como estamos En un gameplay Es más fácil Debo checar Vamos a bajarlo un poquito No olvídalo Y Chor Nos vemos Hasta Una No, 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 no. Ok, cambia el estilo de las flechas La verdad no me gusta porque se confunde mucho con el fondo Me pierdo mucho Uff, no sé cómo es que no largué tan cañón O sea, no sé cómo no morí Pero bueno, si no morí está bien Me pierdo mucho Lo pasé Ay, por Dios, pensé que iba a perder y hacerlo de nuevo Y pues, la verdad pensé que había otra canción Que yo separean tres canciones Vamos a buscar Perdón, estoy buscando a ver qué encuentro aquí Pero no, no aparece a ver Nada O dejamos, o vamos a buscar, o sea, si encuentro algo más Porque debería haber una última canción, ¿saben? Que yo sepa Pues no Por ahora ya es todo La verdad es que tuve que pasarla en difícil Para desbloquear otra cosa Este, pensé que había más canciones Pero aparentemente no Como dije Este Y pues ya es todo Espero que les haya gustado Este video va a ser un poco más corto Pero acuérdate que son como más de Un poco más de 30 minutos de grabación en total Y mi amigo se va a llevar una chinga Y está con la escuela Y yo soy un huevón Esa combinación no es muy buena, la verdad Pero por ahora es todo La verdad, si encuentro algo más O se actualizan Pues ya la voy a subir Y Voy a estar grabando Otros mods de terror Que espero que no estén tan difíciles Y si no, pues voy a practicar un poquito En Roblox Para agarrar la onda, ¿no? Y pues ya es todo Espero que lo hayan disfrutado La verdad, si les gustó Pues denle like Espero que por favor denle like Este Apreciaría mucho que lo compartan con sus amigos Con toda la gente que digan Ah, pues mira este pinche mod, güey Y este güey que juega bien culero Pero pues que juega, ¿no? Que lo pasó Al final de cuentas lo importante es que lo pasé Pero pues juegue Comparte con sus amigos, güey Dime like Suscríbanse si les gusta este contenido Además de que En la parte Superior ¿Derecha? Sí, derecha Van a estar dejando Van a estar dejando una carpet Una Pues notificación No sé cómo llamarlo Se me fue en la onda Este En la que va a aparecer otro video De mi amigo Uno de los videos De De sus De canciones Que pues él lo está subiendo Así que por favor Pásense por el canal Para ver otras canciones Eh Y pues Espero que los disfruten La verdad es que Pues él hace un muy buen esfuerzo Espero que Lo vayan a ver Y pues por ahora Ya es todo por mi parte Muchas gracias Y hasta otra ¿Qué creyeron? Que el narrador No hablaba en este video Bueno Sí Tengo unas poquitas cosas Para decir Primero que nada Muchas gracias Ya somos 30 suscriptores Muchísimas gracias Por el apoyo Que están dando al canal En la descripción De este video Voy a dejarles el enlace A un canal De una chica llamada Lamo Deus La cual es una youtuber Muy buena Que suele de gameplays Y juegos Bastante geniales Así que les voy a dejar El enlace Para que se pasen Por su canal Muchísimas gracias Si es que son parte De la audiencia De ella Y nos están viendo En esos momentos Muy bien Con eso me despido Y los dejo Con la siguiente parte Porque sí Esto aún no se acaba Esta historia Todavía continúa Eh Bueno Estoy grabando Después de El día siguiente Después de grabar El anterior Bueno Después de grabar Antes estoy volviendo A grabar El juego Porque aparentemente O sea estoy grabando El día siguiente Aparentemente Se acuerdan De los números O sea Yo soy medio especial No me di cuenta Al final aparecían Unos números Pues Ahí hay más canciones Entonces Soundtest O sea Pues pueden ponerse Los números ahí Obviamente en el video Pues van a ver Van a ver Pues antes Regresenlo Y van a ver Como estaban los números Al final Ahorita yo estaba viendo El video que grabé Y los Y para verlos Y aquí hay Otros dígitos Que también se pueden usar Creo que nada más Son otros dos Por lo que veo Este Pero por ejemplo Está el de 12 11 Entonces vamos a probar Con ese 12 Y 11 Vamos a confirmar Que esté grabando No va a dar risa Que no Ok Si Todo bien Todo bien Ok Y Esta es una canción Ah ¿O no? Ok Voy a darle Enter Y no era una canción Pero aquí hay otro código Que creo que se puede usar Vamos a ver No Creo que de hecho Hay varios Que se pueden usar Hay otro que dice 77 No Si Si creo que todos Se pueden usar Vamos a probar 7 7 Ok No responde Executor Ok Es una versión Más turbia De Executor Aparentemente Espero que vayamos bien Y no explotemos Más bien Que no explote yo Jugando Estoy practicando Así que espero Que no vaya bien Que buena canción No hablo mucho Para no interrumpir La canción Pero está muy buena Más Uy, siento que está muy rápida Ok, esa es otra canción, estuvo muy buena la verdad Este, vamos a seguir probando ¿Qué más hay en el soundtest? A ver, 3-1, vamos a probar 3-1 3-1 Tremendo huevo en el que puso estos códigos 4-1-1, ahora sigue Ok, vamos a ver que todo está grabando bien Sí, está grabando bien 4-1-1 4-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1 Esto ha estado trabajando O sea, poniendo Nuestros traseros en esto, algo así Este mod para que las personas puedan jugar y experimentar Y pues ha funcionado Eso es realmente divertido de hacer I mean Conocí a toneladas de nueva gente De buenas personas Y aprendí un montón de nuevas cosas Y las reacciones de la gente jugando este mod Estoy honestamente Me siento realmente bien Y estoy agradecido Por ustedes Por eso Mira atrás Para más contenido De mí Y la gente Que me ayudó a hacer este mod Gracias Ok Quería leerles esto Porque al final de cuentas Es el creador del mod Y espero que Es un mensaje bonito Ya probamos 12-11 11-9 Hay que probar ahora 11-9 9-9 Estoy rápidamente Tomando Tu 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 localización actual Ok No sé O sea Quiero terminar de ver esto rápido Y si hay otra canción Estaría bien 11-9 Programos Ahora 32-8 32-8 Gracias por jugar Ok 32-8 No No tenía mucho 6-9 Esto suena medio XD 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 Gracias por jugar Y estos deben ser Los creadores Así que Pues Vayan a verlos Probablemente En Newgrounds Y todo eso Igual pueden investigar A cada uno Y pues van a encontrar Los diferentes Y pues la verdad Si quieren pasarse A verlos A lo mejor Hay más variedad Yo también voy a investigar Un poco A ver si tienen Otros mods Creepies Y espero que haya más Así que Créditos a estas personas O A lo mejor Y son jugadores Que subieron el mod Y le estoy cagando Pero bueno No importa Ahora falta uno 69-27 Y pues eran Todas las canciones Ahora si Yo no voy a despedir Porque pues Ya se va a esperar Al final No importa Pero pues ya Encontramos Todas las canciones Ay por fin Todas las canciones